Bien, el lunes entonces se va a vender pescado en el barrio Suyay. Exactamente, el día lunes se acercan los pescadores a vender a partir de las 9 de la mañana. Van a estar acá en la sede del barrio Suyay. ¿Hasta qué hora? Hasta el mediodía seguramente y después a la tarde seguro que a partir de las 16 hasta las 20 horas seguro. Bien, esto digamos es pescado fresco, ¿no es cierto? Exacto, pescado fresco. Así que bueno, invitando a los vecinos que se acerquen va a estar acá, la sede va a estar abierta, se la prestamos a estos muchachos que vienen tan lejos y traer su mercadería. Así que bueno, el que se quiera acercar... ¿Esto viene con precios promocionales como se hacía antes? Exactamente, viene con precios promocionales, mucho más barato de lo que se vende acá, ¿no?